¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Más información www.exy.com ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Damián! ¡Para, para! ¡Damián! ¡Nos vemos, Marín! ¡Para Nati y Jessi! ¡Para Nati y Jessi! ¡Gracias, loco! ¡No tiene la edad! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡No vemos, Marín! ¡Para Nati y Jessi! ¡Gracias, loco! ¡No tiene la edad! ¡No, Ramián! ¡Tanto! ¡Tanto! ¡Pasale! ¡Él tiene el celular! ¡Que le graban los textos! ¡Para, para esta la edad! ¡Que le mande saludos a Fer! ¡Muy, mande saludos a ellos! ¡Muy, mande saludos a ellos! ¡Muy, mande saludos a mi hermano! ¿Cómo se llama? ¡Romi, dale! ¡Romi, ya sabe! ¡Fer! 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 ¡Listo! ¡No! ¿Por qué no? ¡Hola, hola! ¡Fueré! ¡Por acá chicos, por acá! ¡Ahí está! ¡Sí, sí, dítelo! ¡Vamos! ¡Quién te saca abajo! ¡Decante! ¡Decante! ¡Aplausos! ¡Dami! ¡Dami! Esperen, espera. El Oscar quiere un piquito. ¡No! ¡Dami! ¡Dami! ¿Está con él? ¡Sí! ¡No! 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 ¡No, no! ¡Está bien! ¡Un video! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no.